Desde el abuelato vengo, dicen que nací en el roble Me dicen que soy arriero, porque le chiflo y se para Si ves abriendo el sombrero, ya verán como repara Ay, 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 mamá por Dios Por Dios que borracho vengo, que me siga la tambora Que me toquen el quelite, después el niño perdido Y por último el torito, pa' que vean como me pinto Ay, 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 mamá por Dios Ay, 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 ay